Estamos acá en la montaña de Sachila, rumbo a la cumbre de Sachila. Aquí viene el camino, este lado viene del lado de Sachila. Y nos llamó la atención un pueblito bonito. Se ve chico, La Cañada. La Cañada. Para aquellos amigos que les gusta ver estos bonitos videos. Y a lo mejor, alguien de ustedes, alguien de ustedes nos puede dar alguna otra referencia en cuanto a este bonito pueblo, La Cañada. Adelante de Sachila, adelante de la lobera. Para que se ubiquen, adelante de la lobera. Aquí está este pueblo. Y vean qué bonito está también entre la vegetación. Este lado, enfocamos la cámara. Este es el lado que sigue hacia la cumbre. Hacia la cumbre de Sachila. Y de aquí se va para... Llega a San Antonio de Huitepec. Antes pasamos Peras y San Antonio de Huitepec. Y también caemos a Infiernillo. Huitepec, Sachila, Oaxaca. Un saludo a mis hermanos. Donde quiera que se encuentren. Y donde quiera que estén viendo este video. Un abrazo. Los estimamos mucho. Y tratemos de compartir. Compartan estos videos para que se dejen conocer nuestro Oaxaca. Las diferentes comunidades, diferentes regiones de nuestro querido Oaxaca. Un abrazo a todos. Corte. Y fuera. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.